¿Cómo se ve con desconfianza a los partidos políticos? Porque lo que está viendo es que solamente es pragmatismo puro, ve, digamos, somatorias de maquinarias electorales solamente para comprar votos o atlintelas electorales, pero ya la gente cada vez más se da cuenta y tiene conciencia de que eso es lo que siembra los contratos y que es lo que siembra las relaciones incluso con la delincuencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Política diferente, sin tanto dinero, donde no se requiera de comprar votos, política de conciencia, y eso está dando enormes resultados, la gente nos está dando su firma, y bueno, pues hoy no puedes distinguir quién es quién, ¿no? El PAN con el PRD, pues no sabes dónde quedó la izquierda, dónde quedó la derecha, Morena con el PES, pues no sabes de qué se trata la cosa, y el PRI con su pragmatismo lo único que representa es corrupción e impunidad, entonces esos son los partidos, los únicos que pueden hacer la diferencia somos los candidatos independientes. Habría que ponernos de acuerdo en una plataforma básica, el único que ha dicho públicamente que estaría de acuerdo en un acuerdo entre los independientes ha sido yo, esa ha sido mi posición política pública, hay que tener una plataforma básica, hay que ponerse de acuerdo, yo tengo experiencia, tengo preparación, tengo honestidad que voy a hacer valer la próxima elección, estoy convencido que voy a conseguir las firmas, y bueno, esperaría que eso pesara y valiera para ver quién es quien mejor puede representar a los independientes.